En comunicación con nosotros, Santiago, gracias por hablar aquí con el ECO Multimedios de Tandil. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, hoy a la mañana la gobernadora María Eugenia Vidal brindó detalles de una batería de medidas para afrontar la crisis. ¿Nos podrá hacer un detalle, por lo menos sintético, de lo que anunció la gobernadora? ¿Qué tal? El programa Unidades de Desarrollo Infantil, que son jardines comunitarios, para que la gente lo tenga presente, y un aumento en las asignaciones familiares y en la jubilación mínima del IPS. Ministro, Cecilia Corán los saluda. ¿A partir de cuándo se va a implementar, bueno, ya está implementado, pero a partir de cuándo van a cobrar este anuncio realizado en el día de hoy? Esto va a tener impacto en el mes de octubre, a partir del mes de octubre, y viene a complementar una serie de medidas que venimos trabajando desde marzo de este año. Esto, hacíamos la cuenta hoy, el resumen, desde marzo hasta diciembre, implican unos 1.200 millones de pesos extras del presupuesto provincial, que se ha volcado, por decisión de la gobernadora, en reforzar partidas sociales, y fundamentalmente en programas alimentarios, que son los que más afectan el tema de la inflación. Ministro, ¿cuál es el riesgo que ustedes evalúan sobre posibilidades de desbordes sociales de acá a fin de año? La verdad que en esto, y yo aprovecho la oportunidad para ser muy claros, los hechos que han sucedido han sido muy pequeños, muy puntuales, en tres lugares de la provincia, y en los tres casos, cuando se hizo la investigación, tienen que ver con una situación de robo organizado, nada que uno pueda asociar a un desborde social, o a una situación de emergencia alimentaria. La verdad es que la familia, sabemos que es un momento difícil, pero las familias de la provincia que están en esta situación, no recurren a la violencia, no tienen como primera opción una situación de este tipo, y cuando el caso de Mar del Plata es muy emblemático, porque cuando se detuvo a los menores que cometieron estos hechos, se les encontró bebidas alcohólicas y golosinas, digo, nada que uno pueda asociar a una situación de necesidad, y después saber que medidas como esta complementan lo que el Estado viene haciendo en los distintos niveles, en la provincia, en la Nación y también en los municipios, de tener ventanillas sociales cercanas, donde las familias que no la están pasando bien puedan recurrir y obtener asistencia. En el día de hoy y mañana, bueno, se está llevando a cabo un paro en las escuelas de nuestra provincia, y está previsto que, bueno, sin dudas muchos chicos se han quedado sin la comida del comedor. ¿Los chicos van y tienen ese alimento, o directamente quienes estuvieron, sus docentes adheridos al paro, se quedaron sin la comida en el día de hoy y de mañana? No, esto es importante decirlo, la provincia garantiza los fondos que transferimos todos los meses a los distintos consejos escolares y municipios para que se aplique al servicio alimentario escolar. Esos fondos están todos los días, y la escuela que esté abierta, que tenga auxiliares para prestar el servicio, tiene abierto su comedor, y si no, los consejos escolares tienen la posibilidad de ofrecer vianda o alternativa. Creo que también es uno de los, cuando decimos esto de dar la discusión con los chicos en las aulas, también, aparte de la cuestión educativa, es importante entender que hay una situación social que se resuelve muchas veces en las escuelas, y medidas como la del paro docente de hoy, afectan no solamente la educación, sino también la posibilidad de comer de muchos chicos, pero los fondos están garantizados, y en cada caso, cada consejo escolar tiene que arbitrar los medios para sostener el servicio. Ministro López Medrano, le agradecemos mucho este contacto con el Ecomultimedios de Tandil. No, por favor, gracias a ustedes y que tengan buenas tardes. Gracias.